Y escala el conflicto entre el gobierno central y los gobiernos provinciales. Probablemente Chubut haya sido el emergente a partir de la declaración muy fuerte que hizo Ignacio Nacho Torres, un gobernador muy joven que fue senador nacional, un hombre del PRO que se esperaba tuviera la mejor de las sintonías con el gobierno de Javier Milei. De hecho sus legisladores aprobaron en general la ley de bases y sin embargo la decisión de evitar una deuda que la provincia tiene con la nación sin posibilidad de renegociar esas opciones generó una situación crítica. Hace instantes veíamos al senador Torres hablando de lo que puede llegar a ser si efectivamente no encuentran una salida, la política se judicializa. Esta noche le agradezco especialmente a Juan Negri, analista político, que esté con nosotros, porque Juan cada vez que nos encontramos con un conflicto, y son conflictos delicados, pero lo que estamos viendo, no sé si vos notás lo mismo, es que hay una tendencia a que esos conflictos recrudezcan. Esta vez parecería que los gobernadores intentan poner un límite. Sí, definitivamente. Es decir, los gobernadores se sienten amenazados ante lo que es una estrategia muy poco negociadora, obviamente de Javier Milei, que tiene una agenda muy radical en relación también a cómo funciona el federalismo, y sobre todo el federalismo fiscal en Argentina. Es decir, Milei ve en esa estructura, que es muy desordenada y muy compleja, y también un poco ineficiente, fuente de, parte del problema del déficit fiscal en Argentina. Es decir, que las provincias son parte del problema. Y él, que no tiene ningún tipo de interés en negociar, juega a fondo. Esa ecuación la hemos visto en el DNU, en la ley ómnibus, es decir, voy a fondo. ¿Le saldrá bien? Bueno, la ley la tuvo que sacar. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, esa es la gran pregunta. Los gobernadores van a la justicia. ¿Pensás que Torres puede llegar a tomar efectivamente la decisión de dejar de fluir petróleo, combustible, que por otro lado son actividades que están desarrollando empresas privadas, que se han firmado contratos, y que sin embargo, ante la advertencia que hizo en una tribuna popular, mucho calor ahí en el discurso político, la cuestión fue dicha. Y los gobernadores patagónicos de empresas productoras del petróleo salieron a bancarlo, a sostenerlo. ¿Lo ejecutará? Yo creo que es muy difícil en la práctica. Es decir, en términos concretos, lo que eso significa es, obviamente, como decías vos, ponerle un freno a un montón de flujos comerciales y económicos que tienen lugar. No, la provincia tiene los recursos, los botones en la mano, sino empresas privadas que operan en Chubut. Y después implicaría que la producción de una provincia no puede pasar a otra, es volver a las aduanas interiores prohibidas por la Constitución. Es decir, lo que dice Torres es una chicana, supone de vuelta una especie de mundo en que las provincias en realidad comercian entre ellas, y eso no es lo que pasa. Están varios acá, Milley, Torres, apostando cada vez más. En algún momento alguien va a tener que ceder, me parece. Bueno, pero viste que está el chicken game, ¿no? El juego, como nos decía hace días atrás, el juego de las gallinas, nos decía Sergio Berenstein, en que dos fuerzas van de frente y parecería que ninguna de las dos frena. No estamos en un estado como para que haya allí un estallido. Bueno, en política internacional también se usa mucho el juego de la gallina, ¿no? Pero, bueno, hay varios resultados posibles. Uno es que choquen. Es decir, en el juego de la gallina, uno de los todos posibles es que choquen. El otro todo posible es que uno sea la gallina, digamos, y abandone el juego. Pero eso es una señal de debilidad. Habrá que ver, de vuelta, quién está dispuesto a ceder antes de estrellarse frente al otro. De vuelta, Milley ya lo hizo. Podría volver a hacerlo. Él hizo de la necesidad virtud, pero él sacó la ley. Así que no estamos frente a un escenario inédito. Pero me da la impresión de que, en parte, porque no tiene ningún tipo de vínculo con los gobernadores. No tiene ningún gobernador, Milley. No tiene ningún tipo de negociación previa, como sí tenía Macri. Con lo cual, se siente más libre para negociar a fondo. Pero no le importa a la gente. Porque, digo, la pelea se da en lo dialéctico con los gobernadores. Pero, en definitiva, los que se quedan sin fondo son los habitantes de cada uno de los distritos. En educación, seguridad. Bueno, me parece que Milley, la Administración Central, ha mostrado que, bueno, esos detalles, o sea, ahí abajo, mira la superestructura, los grandes números, el problema del déficit fiscal. Y tiene razón, Milley, cuando dice que cómo está articulado el federalismo argentino tiene parte de la culpa del déficit fiscal. No sé si se fija mucho en esos detalles. Él, me parece que... Esos detalles son la gente. Yo te pregunto por la gente. Sí, sí, es decir, pero ya lo hemos visto, es decir, Milley dice, acá estamos gastando más de lo que tenemos. Y si eso implica menos medicamentos, menos al fondo de lo que fuere, ya vimos que está dispuesto a hacer eso. El otro día, Milley dijo, estoy haciendo un ajuste y eso no afecta a mi imagen en una entrevista televisiva. Ahora, uno piensa que si un gobernador, como el caso de Nacho Torres, no puede pagar salarios de empleados públicos, sí va a afectar su imagen y probablemente en tres años no logre la reelección. ¿La pelea de los gobernadores con Milley es en defensa propia? Es defensa de los gobernadores, claramente. Es decir, en Argentina tenemos un esquema federal, ustedes lo saben bien, en el cual, y este es parte del problema que creo que Milley identifica, es recauda la nación pero gastan las provincias. Y las provincias dicen, bueno, el problema del déficit fiscal no es mi problema. De hecho, lo dijo Beretilnek hace poco. El déficit fiscal no es problema nuestro, pero las que gastan son las provincias. El gasto en Argentina, el 50% es provincial. Lo que Milley está diciendo es, ustedes gastan pero no recaudan. Yo tengo un problema de déficit fiscal, bueno, muchachos, hay que ajustar. Eso implica maestros, porque los sueldos, la educación y la salud están descentralizadas. Maestros provinciales, médicos provinciales que no cobran. Yo supongo que Milley piensa, bueno, acá va a pasar como pasó alguna vez el santiagazo, una serie de rebeliones fiscales en las provincias. La primera línea de enfrente es el gobernador. Yo me voy a quedar, no me voy a quemar con esto. Pero bueno, puede salir mal, porque claro que puede salir mal. Claro, pero por ejemplo, estoy pensando en la policía. San Juan tuvo hace pocas semanas una situación de acuartelamiento de la policía. Catamarca llegó a tener policía que estuvo adentro de la casa de gobierno. No quiero pensar provincia de Buenos Aires, ¿no? Si con todo el escenario de inseguridad se sumara una cuestión en la que el gobernador no pueda pagar salarios. Si Milley está dispuesto a jugar a eso, yo creo que juega con fuego, porque obviamente una situación de descontrol provincial en términos de seguridad, yo creo que es una mala noticia, que en este caso lo afectaría más que una huelga docente. Y como decís vos, ha habido casos, recordemos también, hubo un acantonamiento de policías frente a la Quinta de Olivos bonaerenses, y en los últimos años del kirchnerismo, 2013, en la provincia de Córdoba. Con lo cual, es decir, la policía es buena parte de los salarios que pagan las provincias, y es un tema muy delicado. De hecho, buena parte del fondo que ahora el presidente decidió sacarle a Kicillof tiene que ver con algo que Alberto Fernández había hecho para ayudar a pagar los salarios policiales. De vuelta, estamos frente a un juego de la gallina. Yo imagino que en algún momento, yo creo que están negociando. Yo creo que esto es parte de una negociación y que la sangre no va a llegar al río. Ojalá sea así. Sí, esta noche mismo también el gobernador de Chubut dijo que él quiere dialogar, pero que no se va a dejar apretar. Bueno, lo que pasa con las negociaciones es, y volvemos al ejemplo del juego de la gallina que hablaba Bernstein, es estar dispuesto a negociar llega el momento en que mostrás debilidad. Sos el tipo que cede. Yo creo que, de vuelta, en algún momento, frente a una situación muy débil, de mucha delicada, digamos, los dos van a ceder algo. Los dos van a terminar cediendo algo, es lo que yo creo. Yo creo que Millet está jugando una estrategia maximalista. Juego 10, tal vez me llevo 3, pero bueno, me llevé 3. Creo que esa es la estrategia que estamos viendo en estos 2 o 3 meses de mandato. Bueno, estaba pensando que Patricia Woolrich, que es la presidenta del PRO, Torres es un hombre del PRO, salió a bancar al presidente, no al gobernador, ¿no? Pero no voy a detenerme acá, pero no puedo pasarlo por alto, porque me quiero ir al Congreso, el viernes 1 de marzo, el presidente tiene que encabezar la Asamblea Legislativa, comienza el año parlamentario. No sé qué puede llegar a pasar ahí, ¿no? Pero lo que en la previa ya vemos como, además de los gobernadores y los legisladores del peronismo, salió otro frente para rechazar el DNU. Es el peronismo clásico, partidos provinciales, que le piden a Victoria Villarreal sesión. Y en esa sesión tiene números para bajar el DNU. ¿Pensás que se puede llegar a evitar si se acuerda con los gobernadores o ese DNU ya tiene fecha de función? Creo que va a depender de la voluntad de Millet de negociar. Creo que algo que parecía menos probable, por lo menos hace un par de meses, que es que el DNU se cayera, hoy empieza a ser una posibilidad un poco más cierta. Es decir, los números en contra del DNU, y eso que es la ley actual, es bastante favorable al presidente. Es decir, en Argentina el presidente, como hemos visto también, tiene bastante para salirse con la suya en términos del DNU. Creo que la estrategia de Millet ha llevado también a la consolidación de un grupo legislativo contrario a él. Yo creo que eso puede ser parte de la negociación. Y con los gobernadores. Porque la manera en que funciona el federalismo argentino es los diputados senadores responden a los gobernadores. Entonces, la pelea con un gobernador, por Twitter o lo que sea, repercute en el Congreso. Entonces, esa puede ser claramente una señal de negociación. Yo creo que el viernes vamos a ver un Millet agresivo. Agresivo, ¿no? Es decir, yendo hacia su público, acusando a esa gente de estos son los que me bloquean. Ahora sí, después me parece que va a tener que haber una negociación. Bueno, veremos en diputados, ¿no? Porque en diputados no estaba tan claro hasta acá que iba a pasar con los votos, si estaban los números necesarios para aprobar o para bajar a ese DNU. Vamos a decir que es de lo reglamentario para que un decreto de necesidad de urgencia no prospere, necesita que las dos cámaras, senadores y diputados, voten en contra de su contenido. Por eso, diputados, no estaba tan claro. El presidente Millet acaba de venir también de una gira por Estados Unidos donde participó en un congreso donde el orador principal fue Donald Trump. ¿Cómo ves ese vínculo entre él y Trump, teniendo en cuenta que este año hay elecciones en Estados Unidos? Y bueno, Estados Unidos es un país clave para Argentina por el Fondo Monetario Internacional. Es muy interesante realmente porque Millet el viernes recibe a Blinken, que es funcionario de primera línea del secretario de Estado de Biden y después se va a hablar con el principal contrincante de Biden, que es Trump. Yo creo que por el lado de Trump veo una voluntad de abrirse hacia América Latina, es decir, de captar parte del voto hispano con cortejos a Bukele, a Millet, etc. Y en el caso de Millet, bueno, sabemos que él se sentiría más cómodo con una casa blanca habitada por Donald Trump. Si bien hay diferencias entre ellos, ¿no? Es decir, Trump es mucho más proteccionista que lo que es Millet en términos de lo que entiende del Estado. Es decir, en términos de la gran alianza conservadora que estamos viendo, hay obviamente mucha sintonía. Las imágenes que se vieron fue un Millet casi cholulo con Trump, ¿no? Abrazándolo, diciéndole que está muy contento de verlo. Bueno, Trump se ha transformado en el referente mundial, me parece, de esta nueva derecha, llamémosla como quieran, en la que Bolsonaro también. Bolsonaro rompe una tradición histórica brasileña de alineamiento, perdón, de contrabalanceo con Estados Unidos para alinearse inmediatamente. Es decir, realmente el liderazgo de Trump en este mundo me parece que es bastante notable. Mañana los gobernadores patagónicos resolvieron convocarse en el Senado a las 5 de la tarde. Y van a hablar, ¿qué pensás que puede llegar a pasar allí en gobernadores que son referentes de un partido provincial, el peronismo, el PRO, el PRO está gobernado por Torres, pero su vicegobernador es radical. ¿Qué pensás que puede llegar a salir de ahí en ese contexto en la Cámara Alta? Yo creo que la elección del lugar no es casual. Es decir, son gobernadores que a priori no son senadores y sin embargo el Palacio Legislativo es un lugar clave en esta negociación. Creo que hay una señal muy clara de el apoyo legislativo de estas provincias. Va a ser clave para lo que viene si no estás dispuesto a negociar una señal hacia mi ley. En la micro me imagino un comunicado conjunto bastante duro contra el presidente en términos de los recursos de las provincias y jugar la carta de, nos están sacando, o sea, jugar la carta AMBA versus interior, es decir, las provincias víctimas del Ejecutivo. Como parte de esta negociación, que creo que es lo que estamos viendo, estamos viendo una, un poco violenta y desprolija, pero una negociación. ¿La violencia puede salir a la calle también o no? Yo me refería a violencia porque en redes mi ley ha sido bastante agresivo. Yo creo que hoy estamos más o menos lejos de una situación de violencia en el sentido de algo parecido al 2001 o una revuelta policial. Pero sin dudas los ánimos de crispación no ayudan, creo, a una Argentina que está golpeada. La clave me parece es que mi ley todavía es muy popular. Es todavía un presidente razonablemente popular. Yo lo que me da la impresión es que mi ley no está pensando, como la fábula de la cigarra, no está pensando qué va a pasar cuando ya no sea tan popular, que es algo que le pasa a todos los presidentes. Muy bien. Juan, te agradecemos mucho. Juan Negri es politólogo analizando parte de este escenario donde lo económico y lo político juegan fuerte a tan pocas días de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso donde también el presidente está preparando mensaje, pero tal vez una puesta en escena diferente para hacer escuchar ese discurso político. Y hablando de ánimos y de decisiones, Leandro, el Poder...